De la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, fíjense qué importante, es la geometría del lenguaje, el poner las palabras donde deben de ir, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Nosotros vamos a pegarnos a esta política, vamos siempre a buscar la paz y vamos a actuar de manera responsable en este conflicto o esta tensión que se ha generado por los enfrentamientos de Estados Unidos e Irán.